Estamos llamando Swift Flow, estamos en la casa ¿Quién? Señal excelente, Wi-Fi ¿Qué es lo que? Tiramos, subimos, mandamos Wi-Fi activado Y estamos activados con el Wi-Fi Wi-Fi, Wi-Fi Música Estamos activados con el Wi-Fi Wi-Fi, Wi-Fi Estamos activados con el Wi-Fi Wi-Fi, Wi-Fi Estamos activados con el Wi-Fi Estamos activados con el Wi-Fi Wi-Fi, Wi-Fi Oh, 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 oh Que ya llegó tu B-J Con mi gente mandando, subiendo, soldando Operando las calles, tirando de suaga Y mi niña gozando En la disco, en la tele, en la radio En todo el mundo sonando Y mi fíbulo es para todos Bocalillo ya tú, tú más fino para tú ¿Tamos activados? ¿Estamos activados? Estamos activados con el Wifi. 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 Estamos activados con el Wifi. 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 Estamos activados con el Wifi. 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 Cuidado que tengo un regó. Llegamos play a los vídeos. Mil piros pa'l banco y mil pavas pa'l banco. tengo llamada hambre de 3 elefantes con un boibao me la marco llevo la hora de robar a madora la compro, la pillo y me voy pa' madona me pinto de azul y me largo a pandora ¡eh o! el pasado vicio el fiscal el fiscal Y yo no sé qué me está pensando, finales de una, espuma el WEIFE, dale, dale, finales de una, tiempo de REIFE, tiempo de REIFE. Llegó. ¿Qué es que lo que lo que? ¿Qué es que lo que lo que? ¿Qué es que lo que lo que? Lo que manda en la calle es un flow. ¿Qué es que lo que lo que? Mi gente está full HD. ¿Qué es que lo que lo que? FIFLO, quédate con eso. ¿Qué? Quédate con eso. Mi gente está full HD.